Hola, soy Juan Camilo Martínez, tengo una empresa de empanadas, realizo 22 sabores y decidí no desaparecer. Dora Delicias es una microempresa familiar, hacemos 22 sabores de empanadas, todas de masa de maíz, maíz. Estamos ubicados en todo el Parque de la Milagrosa, en la ciudad de Medellín. Bueno, las herramientas tecnológicas que utilizamos en Dora Delicias desde hace dos años y medio son las redes sociales que todos conocemos, Facebook, Instagram y el WhatsApp. Y también se ha sistematizado toda la parte contable y toda la parte de inventarios. Había personas que no conocían Dora Delicias por el simple hecho de que quedan en un barrio cerca del centro, pero la gente no sabía cómo llegar, cómo estar ahí, cómo llegar a Dora Delicias, qué era Dora Delicias, por qué existe Dora Delicias. Las soluciones que ha dado la tecnología a Dora Delicias han sido muy buenas porque hemos llegado a nuevos clientes, hemos determinado nuevas estrategias de comercialización y nuevas estrategias en cuanto a la parte financiera. Nos hemos proyectado en ser una empresa de empanadas, pero no cualquier empresa de empanadas, sino una empresa que fabrica una diversidad de empanadas, cierta diversidad en este caso 22. No desaparezcas, transformate. ¡Gracias!